Bardem hizo mar adentro, entre otras cosas, porque yo le taladré el cerebro, no la quería hacer. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Él no la quería hacer porque decía que él no era capaz de hacerlo, que él no estaba capacitado, que no estaba a la altura del compromiso. Hablamos largas horas nocturnas haciéndole terapia, lavándole la cabeza con shampoo, porque Bardem es un tipo genial, es un actor soberbio, tiene un aparato actoral impresionante y además es un extraordinario ser humano, pero como contrapartida de eso tiene una gran inseguridad a la hora de encargar las cosas y toma las cosas con mucha seriedad, es muy obsesivo también y no quería hacer mar adentro, le tenía miedo a mar adentro y él me contaba a mí, me leía el guión o me contaba las experiencias o las características de las escenas y yo le decía, vos me estás jodiendo, le digo, cualquier actor del mundo daría el brazo derecho para hacer eso, pero hay que saber hacerlo, él lo hizo realmente bien, realmente bien, no solo eso, el trabajo que hizo Javier en... Sí, no hay lugar para los débiles, incluso en Skyfall también, que hace el loco... Está extraordinario, está extraordinario, pero el trabajo, él hizo de Reinaldo Arenas un personaje cubano, escritor, homosexual, perseguido. ¿En el crimen del padre Amaro? No, no, eso fue, ya me va a salir antes que anochezca. Ah, sí. Antes que anochezca. Sí, tenés razón. Esa película estaba extraordinaria. Es que es grosísimo lograr, aparte con el rostro que tiene y con lo que es el tipo como... porque es, no sé, se lo ve gigante, el flaco, decís, ¿cómo carajo logra...? Tiene una estructura grande. Claro. Sí, ¿cómo pegaste onda con Bardem? ¿Cómo te relacionás con Javier Bardem? Que hoy es uno de los mimados de Hollywood. Yo lo fui a buscar para agradecerle algo que él había hecho conmigo. ¿Y qué hizo con vos? Él, nada, él se había ido al carajo en un momento, en una reunión, que estaba con unos tipos muy grosos, con unos actores muy grosos. ¿Con quién? Americanos, muy grosos. Decímelo, dale. Y estaba... Pero parece que... Pero está bien, por favor, por favor. No, bueno, yo sé, está bien, formó parte de lo que tenemos que hacer. De lo que pasó, sí. Creo que estaba en una reunión con Jack Nicholson, no sé si era Pacino, De Niro, tipos muy grosos. Sí. Lo estaban, realmente lo estaban alabando por su trabajo. Había sido nominado para el Oscar él. ¿Con Mar adentro? No, había sido nominado con, creo yo que fue con la que yo te acabo de comentar. Ah, antes que anochesca. Sí, creo que fue con esa. Seguramente mi mujer en este momento debe estar diciendo, no, no, tu cabeza está fallando. Pero bueno, si no me voy a corregir después, porque las fichas me pueden caer un poco más tarde. Y nada, lo estaban alabando, que yo, y él, no sé por qué, ni de dónde, salió con... Este, gracias. Salió con... No, para mí un buen actor es fulano de tal. Le dijo Ricardo Darín y que yo, y creo que le dejó una película y todo. O sea, él se mandó a decir una cosa sobre un tipo que yo no era amigo de él. No nos conocíamos. Y él dijo que para él, por lo que había visto, que el mejor actor, y no sé qué cosa, en ese momento, y no sé qué, y me nombró. Qué gesto el tipo. Sí, increíble. Eso no lo hace, es muy difícil eso en nuestro ambiente, es muy difícil. Lo podés pensar, pero de ahí a promocionarlo, y él, y cuando yo me enteré, esto comentado también por otro, un tipo que terminó siendo amigo en común de los dos. ¿Quién es Che? Zulichín, Fernando. Cuando yo me enteré de eso, digo, pero ¿cómo hizo este? Mejor lo hizo así, a boca de jarro, en una reunión donde estaban estos tipos, dijo que para él es el mejor actor del mundo, y no sé qué cosa, una cosa así. ¿Y lo llamaste? No, cuando fui a Madrid, una de las primeras veces que fui a Madrid, quise conocerlo, quise... Simplemente para agradecerle que dijera eso, porque quieras o no, de alguna forma, ese, viste, te está como presentando. Sí, sí, claro. Y ahí nos conocimos, y fue muy gracioso porque él estaba nervioso de conocerme a mí, estaba nervioso. Mi mujer y yo estábamos, no sabíamos qué ponernos, estábamos en el cuarto del hotel, le decimos, ¿qué nos ponemos? Que yo como si nos fuéramos a encontrar con el papa. Y él estaba nervioso en el hall, y cuando nos encontramos, tratamos, miramos, no, yo... ¿Y cómo fue ese encuentro? Y ahí nos agarró un ataque de risa y ya nos hicimos amigos, pero para siempre, esas cosas que vos decís... ¿Y te hablás con él? O sea, ¿tenés buena ocasión? De eso sí, tenemos muy buena ocasión.